Ya no hay viernes de solteros, olvidadme de eso Sigue la música y la alegría, quiero las palmas arriba Y esto que viene para todos ustedes, y dice así Ay mi vida, amor de mis amores, y te lo dice Somos proyectos No te asombre si te digo lo que tú estés Unirando con mi pobre corazón Porque después de tus lindos ojos, pero Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tierna veniente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío, que existe Que no puedo comportarme sin poderte contemplar Y a qué pagaré a mi cariño tan sincero Lo que conseguirá, que no te nombre nunca más Amor de mis amores, sin dejarse de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llega loco que si yo no me cambio mi suerte Se buscarán de mí, que nadie se va a vivir Y moriré de amor Y te lo dice Somos proyectos Como te sombre si te digo lo que tú estés Unirando con mi pobre corazón Porque el juego de tus lindos ojos, pero Alumbraron el camino de otro amor Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío, que existe Que no puedo comportarme sin poderte contemplar Y a qué pagaré a mi cariño tan sincero Lo que conseguirá, que no te nombre nunca más Amor de mis amores, sin dejarse de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llega loco que si yo no me cambio mi suerte Se burlará de mí, que nadie se va a vivir Mira, palmas arriba, palmas arriba, hey, hey Palmas arriba, hey, hey, hey Hey, hey, hey Como dice La otra noche te esperé bajo la llave a dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Y tan mojado Ya no te quiero Hace frío estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre la piedra No me pregunten para qué sirve en la tierra Tengo un boquete en el pantalón Bolsita tan fría Con una neve a mi alrededor Y bolsita tan blanca Que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la llave a dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Y tan mojado Ya no te quiero Ah, ah, ah Oh, oh ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Solo proyecto Y te seguiré esperando En el lugar de siempre Con las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Hey, hey, hey Somos proyecto La otra noche te esperé bajo la lluvia doctora Mi, mi, mi Mi, mi Mi, mi Mi hora Como un perro Y cuando llegaste, me miraste, me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra No me preguntes, ¿para qué sirve en la tierra? Tengo un boquete en el pantalón Bocetata fría, como de nieve a mi alrededor Y bocetata blanca, que ya no sé qué hacer A una noche de perebra con la tibia dos horas Mi, 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 mi horas Como un perro Y cuando llegaste, me miraste, me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Sigue, 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 sigue Y la vueltita, la vueltita Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Fuerte el aplauso para su pareja Fuerte, fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para su pareja Fuerte el aplauso para su pareja Ajá, empieza a ser